España, España, bandera, bandera, un respetito, hay solo una patria, España, España, bandera, pero qué está haciendo con la madre patria, que solo queda ella, España, España, bandera, 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 disco de puta, amar a la patria, España, España, bandera, 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 soy toda una patria, os quemaré, soy familiar de esta, España, España.